Bienvenidos a mi casa ¿Cómo estáis? Yo estoy bien Hoy os voy a decir las 10 cosas indispensables que traer si venís a Japón ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Número 1 Es muy importante tener todos los papeles que necesitéis para estar aquí en una misma carpeta, ¿vale? O sea, traerlos todos, tenerlo todo organizado También os recomiendo que escaneéis todos estos documentos y que los tengáis en un sitio en el que podáis acceder fácilmente Yo normalmente los llevo en el móvil también para, por si me sale algún apuro o lo que sea y no puedo alcanzar mi carpeta, pues lo puedo enseñar fácilmente Si venís aquí para trabajar en Japón es importante que os traigáis los originales porque os los podrían pedir ¡Cuidado! Os recomiendo traer la dirección del lugar en el que vais a alojaros escrita en un papel junto con el número de teléfono y también llevar un boli. ¿Por qué? Pues porque cuando lleguéis al aeropuerto seguramente tengáis que escribir esta dirección y si lo podéis escribir en el avión porque muchas veces antes de llegar os dan el papel que tenéis que escribir si lo podéis escribir en el avión cómodamente después cuando lleguéis no vas a estar tan estresado ¿Sabes qué te voy a decir? Porque si no después tenéis que buscar a ver dónde está el boli, dónde está tal, dónde está cual nada de estrés Tenlo todo preparado y así todo va muchísimo mejor ¿Vale? Número 2 Hablemos de dinero En fin Es muy importante que traigáis mucho dinero en efectivo La cantidad dependerá de cada uno del tiempo que vayáis a estar aquí etcétera Pero traed mucho dinero en efectivo Cuando yo vine aquí cuando yo vine hace casi dos años llevo un montón de tiempo en Japón la lié pardísima porque lo que hice fue cambiar el dinero de euros a yenes en el banco y la verdad es que me timaron un montón perdí mucho dinero fue un cambio horrible La última vez que fui a España lo que hice es cambiar el dinero directamente en el aeropuerto No me acuerdo cuánto cambié pero cambié todo en el aeropuerto Lo bueno en el aeropuerto es que además tiene máquinas incluso que lo puedes cambiar directamente en la máquina sin hablar con nadie ¡Perfecto para personas antisociales! También otra cosa que puedes hacer es traerte una tarjeta de crédito o de débito Cuidado porque en Japón en muchos lugares no se puede pagar con tarjeta de crédito Si traes una tarjeta de crédito lo más seguro es traer una visa La Mastercard también la aceptan en otros sitios pero la visa es más top ¿Vale? Con la visa irás mucho más sobre seguro Otra cosa que puedes hacer esta es de tu tarjeta de crédito o débito y sacar dinero directamente de los cajeros El 7-Eleven y los de correos En estos cajeros puedes sacar dinero de tus cuentas Aún así tráete efectivo ¿Vale? ¡Tráete efectivo es importante! Siempre que viajes y quieras utilizar tu tarjeta de crédito o débito en el extranjero avisa antes a tu banco Si no les avisas y ven que hay movimientos en una zona geográfica que no es la tuya es posible que te coge la cuenta o que haya jaleos Así que siempre por favor avisa a tu banco Número 3 Medicina Si hay algún medicamento que tomes normalmente tráetelo Piensa que si no hablas japonés puede que sea difícil para ti conseguirlo aquí aunque lo tengamos ¿Vale? Yo siempre me traigo ibuprofeno porque además en mi caso creo que los medicamentos de España me van mejor creo que los de aquí son un poco más flojos hay excepciones pero el ibuprofeno a mi me gusta el de España y siempre me traigo un montón de ibuprofeno también me traigo olizipaena me traigo cosas para las alergias obviamente no significa que no se puedan conseguir aquí pero si el idioma es una barrera o si piensas que tal vez el medicamento va a ser muy diferente es mucho más fácil traértelo de tu país ¿No? Número 4 Productos de higiene ¡Yay! Me enciende especial a la pasta de dientes Odio la pasta de dientes japonesa ¿Por qué? Pues porque no tiene creo que se llama floruro en español bueno, no tiene eso y cuando te lavas los dientes tengo la sensación de que no estoy haciendo nada como que no se quedan 100% limpios entonces como no me gusta siempre me traigo un montón de pasta de dientes de España esto es así Otra cosa que me traigo es desodorante en Japón hay desodorante ¿Vale? pero también es un poco diferente y no me gusta creo que los desodorantes no son tan fuertes aquí como España y si tienes un marido que es así masculino y huele cuando hace deporte, etc. pues tal vez tal vez querrás traerle desodorante lo mismo si tú eres la persona que tal vez huele un poquito más ¡Ah! Sudas, trae desodorante si sudas, trae desodorante en fin vamos a seguir ¿No? Una cosa que siempre me traigo de España es productos para el pelo rizado yo tengo un pelo muy rizado ¿Vale? hoy está más o menos ok pero la cosa es que aquí el pelo de las japonesas y de los japoneses suele ser muy liso entonces los productos que hay son especiales para su pelo para el pelo rizado y fino como el mío pues no hay mucha variedad así que productos como espuma o mascarillas hidratantes todo esto yo me lo traigo lo único que si traes espuma tendrás que facturar la maleta no te la puedes llevar en cabina ¿Vale? solo eso Número 5 maquillaje primero tengo que decir que el maquillaje japonés es de muy buena calidad y muchas veces tienen colaboraciones con marcas de anime y de videojuegos y salen productos bastante buenos por ejemplo ahora mismo mi producto favorito es este que es un maquillaje de Pokémon es una base ¿Vale? normal lo puedes ver aquí es un Magic Cushion que se dice y me gusta muchísimo otro día está todo guarro porque lo uso mucho otro día os puedo hacer un vídeo especial solo de maquillaje si queréis pero bueno a lo que iba es que el maquillaje normalmente es muy bueno pero el problema es que si tienes la piel oscura seguramente no vas a encontrar de tu tono ¿Vale? esto sobre todo si haces foundation o la base si tienes la piel oscura tráete la tuya propia así que habrás problemas ¿Si? el resto de cosas los eyeliners sobre todo son muy buenos todo muy bien también cuidado con el maquillaje de que a veces tiene productos blanqueantes así que míratelo bien ¿Eh? ahora el número 6 un multiconversor como este que tengo yo aquí como sabéis mi marido es estadounidense así que yo tengo un conversor de electricidad especial que puedo usar tanto en Europa Estados Unidos o Japón este de aquí es el de Japón cuidado pero con la electricidad siempre miradlo dos veces por si acaso confirmarlo bien porque la podéis liar parda así que cuidado os digo esto porque yo una vez me compré un secador en Estados Unidos y me lo llegué a casa y tenía un producto de esos también y lo enchufé directamente y bueno pues salió humo y cosas así feas no os hace falta que os explique la línea parda en fin cuidado ¿vale? sobre todo con estas cosas con lo que tienes que tener más cuidado son con secadores que los secadores la lían parda y las planchas del pelo siempre mirad los voltajes y cuidado incluso preguntad por internet ¿vale? si lo puedes usar porque la lías la lías número 7 tráete unas zapatillas nuevas o unas que estén muy limpias pero que si son nuevas es mejor ¿vale? ¿por qué es esto? pues porque cuando yo vine aquí que me quedé en la casa compartida lo primero que te decían de los requisitos es tráete unas zapatillas que ya me dijo el manager que si no me diera zapatillas me iba a acompañar a la tienda a comprar zapatillas y esto te lo juro que es verdad que me dijo que no podía entrar en zapatillas ¿por qué? bueno pues porque en Japón cuando entras dentro de la casa te giras los zapatos ¿vale? entonces tú no puedes estar en la habitación con el suelo bonito y zapatos de fuera porque se ensucia etcétera esto es una cosa normal de cultura lo mismo si vas a estar en un ¿cómo se dice? en un dorm una residencia de estudiantes en la residencia de estudiantes pues también nos pasaba igual tenías que ir a hacer los zapatos y había como unos cajones donde dejabas los zapatos y cogías tus zapatillas ¿vale? así esto es muy normal está muy normalizado en Japón así que si vas a estar en algún sitio de estos o si incluso vas a estar en la casa de una amiga japonesa trate tus zapatillas ¿vale? y que sean bonitas de color rosa número 8 hablemos de ropa en especial ropa interior pensad que los japoneses suelen ser más chiquititos que los europeos y los estadounidenses en media ¿vale? nosotros tenemos unos cuerpos más grandes normalmente todo depende de la persona pero hacedme caso ¿sí? entonces si eres una chica yo me traería ropa interior si eres una chica yo me traería sujetadores y ahora vas a decir ¡yo! no haces sujetadores tengo que hablar de sujetadores la vida es así lo mismo con la ropa interior de hombre si eres un hombre trate calzoncillos ¿por qué? pues porque a lo mejor son un poco pequeños si eres un chico muy delgadito pues ala no pasa nada pero si eres un hombre gigantesco como mi marido pues trate ropa interior porque te va a quedar todo muy apretado ¿vale? otro problema son los zapatos aquí también tienes los pies chiquititos sobre todo con las mujeres yo tengo un 39-40 de pie y aquí esto es gigante o sea la talla japonesa es LL que es como XL ¿vale? lo que pasa es que ponen LL para que no quede feo así que si tienes más de talla 39-40 más de 40 y eres chica trate zapatos porque te va a costar mucho encontrar sobre todo si no lleves en una ciudad grande si lleves en Tokio o Osaka en más frecuente que haya pero depende de donde sea pues va a ser muy difícil ¿vale? y todo es chiquitito chachach número 9 comida este si que es si vas a estar aquí pues 3 meses 6 meses mucho tiempo ¿vale? si hay algo que pienses que vas a echar de menos si te lo puedes traer tráetelo consejo así muy general una cosa de las que cuesta encontrar es aceite de oliva aceite de oliva de calidad ¿vale? yo como española pues el aceite de oliva virgen me gusta Sobre todo con tostadas y tal Y eso aquí pues Hay, pero es más caro, ¿vale? A lo mejor una botella pequeña pues es más cara Y no es la misma calidad que en España Así que yo me lo traigo Aunque últimamente no tomo mucho Pero es algo que me traigo Otra cosa es queso El queso japonés es una caca de vaca Lo siento mucho, ¿vale? Si eres japonés y me estás viendo, lo siento mucho Es que no me gusta tu queso Otras cosas tuyas me encantan, pero tu queso no es una de ellas ¿Vale? Así que yo normalmente me traigo queso Me traigo el edad Y me traigo el manchego Y me traigo como tetillas gallegas Y vamos a pararle a hablar que me entra hambre También ten en cuenta que cosas que sean hechas en casa Seguramente no te las vas a poder traer Así que eso para tu mamá pues va a ser que no, lo siento Pero si es algo que has comprado Que está ya en su propia caja Pues sí que puedes Sí, mucho cuidado cuando traes comida Siempre confirma con el aeropuerto si es algo que puedas traer la maleta ¿Vale? Sobre todo con el jamón y tal, que puede haber problemas ¡Número 10! ¡Omiyage! ¡Omiyage! ¿Qué es el omiyage? Omiyages son pues como un regalito de recuerdo Un souvenir se dice en español Omiyage es souvenir Entonces, si vas a ir a casa de amigos japoneses O si tienes un nuevo trabajo Y vas a conocer nuevos compañeros de trabajo Queda súper bien que les traigas un regalito Que esto es muy básico Pero es importante de saber Porque yo la primera vez que vine No pensé en traer un omiyage Para los otros trabajadores Entonces ¿Qué puedes traer de omiyage? Pues cosas muy típicas de tu país ¿Vale? En realidad la regla es que tiene que ser algo chiquitito Y que esté envuelto individualmente Entonces a mí La última vez que fui a España Sí, la última vez que fui a España Traje polvorones Y les gustó un montón ¿Vale? Los polvorones les encantaron Y turrones también traje Pero de los chiquititos Envuelto individualmente ¿Vale? Es mejor que no te hagas nada muy caro Porque aquí hay muchas reglas Con los regalos Y les puede hacer sentir mal Así que cuidado con eso Otra cosa que traigo a veces Son abanicos De los que pone Barcelona Que es muy típico Y a lo mejor es una tontería Vais a pensar Sobre todo los que sois de Barcelona Pero A los japoneses Pues les hace mucha ilusión Porque es de tu país ¿No? Si viene a Japón A tu casa ¿No te gustaría que te trajera Algo típico de Japón? Sí, ¿no? Pues lo mismo aplica Al final todos somos personas ¿No? Así que tú piensa en eso En algo típico de tu país Que le puedas llevar Que no sea muy caro Y que le vaya a gustar Y ya está Lo mejor es traer cómico El suscriptor de la semana es Orcha Scornbob Or, Orcha, Cha, Cha Scornbob Y esta es tu canción A partir de ahora Me dejó un comentario en Twitter Que es este de aquí Que es una pregunta para Rita Recordad que el día 25 Será el vídeo de Rita Y no tiene nada que ver Pero esta pregunta Me ha inspirado Para hacer este vídeo ¡Bien! ¡Gracias por dar mi inspiración! ¡Eres el mejor! Esta semana ¡Yay! Y ya está Suscríbete Suscríbete Dale a like Y suscríbete También puedes ver Este vídeo de aquí Besos ¡Gracias por ver el video!